¡Cuéntamelo! ¡Cuéntamelo todo! ¡Cuéntamelo! ¡Cuéntamelo todo! Soy Isabel, mexicana, casada con un pakistaní. Tú ibas a ir y te ibas a casar, aunque fuera la primera vez que lo veías, ¿verdad? Fuiste a Pakistán, te casas, regresas, él se va a Dubái y a hacer todos los trámites para emigrarlo a México. Sí, sí, fue mucha la espera. ¡Cuéntamelo todo! No te muevas y cuéntamelo todo, con Patricia Reddy. ¡Comenzamos! Isabel, gracias. Me gustaría que nos hablaras un poquito de ti. ¿Quién es Isabel? Pues soy originaria de aquí, de Jalapavera Cruz. Estudié ingeniería industrial. Cuando conocí a mi esposo, trabajaba en un banco muy conocido. Actualmente vendemos ropa de Medio Oriente, de India, Pakistán, maquillaje árabe, pues eso principalmente. Vengo de un divorcio con un mexicano, tuvimos un niño. No funcionó la relación y después conoces a un hombre pakistaní. Sí, así es, que me robó el corazón. A distancia, porque todo fue a distancia. Exacto. ¿Cómo conociste a tu esposo? A un costado, bueno, en mis vacaciones de este banco, estaba en Facebook y a un costado apareció una página donde podías, eran como salas de chat. No tenía nada que hacer, entré y ahí fue donde nos conocimos. De hecho, no me imaginé que... Yo no sé mucho inglés, él no sabe español y utilicé como traductor, no había otra opción. Y así fue creciendo porque ahí me di cuenta de que realmente por internet sí se crean lazos, ¿no? Y a veces llegas a conocer mejor a la persona que físicamente. Hablábamos sin vernos, sin conocernos y sin saber la foto del otro, uno del otro, porque en esta sala de chat hacías como un avatar. Entonces no nos veníamos. Pasó así como un mes, yo creo, y nos mandamos fotos por correo electrónico. Aún así, pues no creía que fuera él y le pedí videollamada. Una vez que comenzamos a hablar por videollamada, pasaron como ocho meses para que me pidiera matrimonio. A mí me dio mucha risa porque no creía en este tipo de relaciones, ¿no? Me dije que sí, tomándolo a broma, hasta que como a los dos años, yo creo, de estar hablando, me di cuenta de que estaba ya muy clavada, muy enamorada con esta persona. Tuve un problema en mi trabajo fuerte. No recuerdo si me faltó dinero o si me faltó algún documento, pero la forma en la que él me habló, pues me hizo saber que era la persona indicada y la persona que yo quería para el resto de mi vida, ¿no? Entonces, la posibilidad de viajar a Pakistán para conocer a su familia. Sin embargo, en el Islam, pues no está permitido el norviazgo, programamos a lo de la boda y toque. Que no hicimos fiesta, todo fue para que él pudiera venir, ¿no? A México. Él trabajaba en Dubái, volamos ambos, programamos nuestras vacaciones, volamos a Pakistán, nos casamos. Cada quien regresó a su país, él a Dubái porque tenía que terminar su contrato, y diez meses después vino a México. Así fue como comenzó. ¿Eso hace cuántos años fue? Desde 2010 comenzamos a platicar por internet. Entonces, tiene ya nueve años de que comenzamos a hablar, ¿no? Ya de, a los tres años y medio, fue cuando fui a Pakistán a casarme, y él tiene más, como cuatro años y medio aquí en México, más o menos. Ya se nacionalizó. ¿Cuánto tiempo estuvieron platicando a distancia? Tres años y medio. Tres años, imagínate. Se escucha mucho, mucho tiempo, y seguramente habrás escuchado gente que te dijo, ¡Ay, qué paciencia, qué flojera esperar tres años por alguien, ¿no? Todos a mi alrededor me decían que lo normal de, que tenemos, el concepto que tenemos de las personas de Pakistán, ¿no? Que, pues, terroristas, y que era muy peligroso el viajar sin conocer a la persona, que cómo era posible que me atreviera a hacer algo así, más teniendo un hijo. Pero, pues, sí, lo pensé mucho tiempo y todo se pone en una balanza, ¿no? Y al final ganó la emoción de querer ir, ¿no? Y conocerlo, y gracias a Dios todo salió perfecto. Pero sí, todos a mi alrededor me dijeron muchas cosas. No lo creían, incluso mi hermano me hacía burla y de broma siempre me decía, tu novio es cibernético, ¿no? Que nunca iba a venir a México. Y tenía miedo de que no regresara. Exacto. Cuando tienes una relación online te tiran de al loco. Sí. De verdad, porque se cree que no es algo serio o que el otro va a tener otra pareja en su país, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero también pasa que de verdad hay gente que sí está comprometida en querer una relación con alguien que se tiene a distancia, ¿no? Tú ibas a ir y te ibas a casar, aunque fuera la primera vez que lo veías, ¿verdad? Lo hablamos mucho, porque cuando tienes tres años y medio, obviamente ya has platicado de hasta lo que no. Pues, ¿qué pasa si me ves y no te gusto? ¿Qué pasa? No sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero pues estábamos muy decididos a hacerlo y te digo, ya, es más, fue amor a primera vista. Yo creo que cuando nos encontramos, ahí caímos los dos. Redonditos. Y se te ve, se te ve en la cara. Sí. Se te ve la emoción, de verdad, tu rostro te delata. Se ve que de verdad tú estabas tan emocionada de verlo y quizá en tu cabeza pasa aquí cuando lo viste por primera vez. Se te ve muy contenta. Sí, gracias a Dios, todo ha salido bien. Y normalmente pues no tienes con quién platicar estas cosas, ¿no? Y ahorita el platicarlo es revivirlo, ¿no? El recordar esos momentos. Bueno, desde antes de que fuera a Pakistán, me acuerdo que él platicaba, mira, me compré estas botas, ¿no? Y llevaba un copo que pues tienes que adecuarte al lugar a donde vas a ir. No puedes ir en minifalda. Entonces llevaba mi pantalón de meslilla, un poncho o jorongo, no sé cómo le llamen, largo, y mis botas, azules. Entonces, él mismo me dijo, cuando yo te vi llegar en el aeropuerto de Islamabad, lo primero que busqué fueron tus botas, porque tanta gente, fue como te reconocí. Y bueno, a mí me dio mucha risa. Y bueno, llegando al aeropuerto, lo primero que hicimos fue ir a comprar ropa, ¿no? A adecuarme al lugar. ¿Fue difícil tener la visa de Pakistán? No, gracias a Dios. Sí he escuchado que actualmente no se la dan tan fácil a una mujer que vaya sola. Pero en esa ocasión, la administración nos tocó accesible a una amiga que también está viviendo allá. Ella y a mí, fuimos juntas, me acompañó de hecho ella, en el DF. Y pues fue muy fácil. El mismo día me la dieron, el mismo día por la tarde. ¡Qué suertuda! Al segundo día de haber llegado, nos casamos. Pues no había mucho tiempo para hacer más cosas. Entonces, ¿pero fue un día de papeleo nada más para que se los pudieran casar? Sí, de hecho solo me pidieron mi identificación de aquí, del INE. ¡Oh, my God! Sí, todo muy, muy, muy fácil, muy rápido. La familia de él, muy linda. Ellos fueron los que nos acompañaron, ¿no? ¿Qué dijeron tus papás, su familia, amigos? Bueno, tu hermano no te creía, por fin ve que sí te vas, pero tus papás, ¿qué pasó? No, mis papás fallecieron. ¡Ah, tu papás! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, perdón! Entonces, ¿na más tienes a tu hermana? Sí. De hecho, pues estaba solita, completamente con mi niño. Y pues mi hermano vive aquí junto. Vivía, porque ya está para Cancún. Pero en ese tiempo vivía aquí junto. Y pues nos veíamos cada fin de semana, ¿no? Y... Pero de ahí en fuera... Pues mira, estaba yo solita con el niño. Lo dejé con su abuelita paterna, encargado. Obviamente... ¡Ay, fue muy difícil, eh! Tomar esa decisión. Fue muy difícil en su momento. Pero pues... O sea, salió bien. No me arrepiento. Pues nadie más podía opinar, ¿no? Ni tomar la decisión por mí más que yo. Dentro de lo que cabe fue lo bueno, porque yo creo que si hubieran vivido mis papás, hubieran dado el grito en el cielo. Más por la religión. Mi papá católico de hueso colorado. Y su cultura, su religión. Y te pareció que a lo mejor no estaba mal. Me enamoré de su cultura. Sí, porque una vez que tú decides casarte con alguien de otra cultura o de otra religión, etc., es porque lo estás aceptando con todo, ¿no? He visto muchas amistades que se casan y hablan muy mal del país de la pareja, ¿no? Y no sé, este... Bueno, si te estás casando con esa persona, es como si alguien... Si él hablara mal de México, ¿no? Yo me sentiría mal hasta cierto punto, porque es mi país. Igual, en su caso, ¿no? Me estoy casando con él. A mí me encanta Pakistán. Amo Pakistán y a su familia y a su cultura y a su idioma y a su comida, etc., ¿no? Sí, sí he escuchado a muchas chicas como quejándose, ¿no? Por ejemplo, de India, las que están casadas con indios, o de Turquía, cosas que pasan en Turquía, las que están casadas con turcos. Entonces, qué difícil vivir así, que no te gusten las cosas de él, pero te gusta él. Cuando estuviste ahí en Pakistán, ¿cuánto tiempo estuviste en Pakistán? Veinte días. Veinte días nada más y te regresaste. Cuando llegaste a Pakistán, ¿cómo viste a Pakistán? ¿Si hubo mucho choque cultural? Sí, hubo mucho, porque tenía la noción, ¿no? Pero, bueno, tú sabes el baño como es por allá, ¿no? Que es atrás del suelo. Ajá. No, de ahí en fuera me imaginaba cómo iba a ser, pero hasta el cielo es de un tono diferente, la tierra es árida, ¿no? Es diferente. Lo que es Pakistán e India son muy parecidos, hasta en el idioma. La comida, qué tan condimentada, eso. Al principio me estaba bueno, que no estaba acostumbrado, sí al picante, pero no a los condimentos. Y con la gastritis que la mayoría de mexicanos tenemos, sí le sufrí un poco. Pues me fui encantada. Igual fue muy poco el tiempo en el que estuve. A mí me gustó mucho. Y repetiría la experiencia una y otra vez, obviamente. No creo que viviría allá. En primera, por mi hijo. Él no creo que se acostumbre. No, ya tiene su vida hecha aquí. Y posiblemente ya cuando sea un adulto, viviéramos con la niña, porque tengo una niña de tres años. No, no me imaginaría vivir allá. No sé, el estilo de vida de las mujeres, me imagino todas en casa, la mayoría. ¿Cuántas trabajando? No. ¿No? ¿O cómo? No es lo que me imaginé con respecto a la mujer. Yo pensé que eran más sumisas, más de casa, pero no. Él trabaja en un banco. Entonces, yo iba de trabajar en banco, él trabajaba en banco. Y una vez que llego, me llevó a dar una vuelta a visitar la sucursal en la que él trabajaba. Era, creo que, su gerente en ese momento. Y mucha chica trabajando, pues ejecutivas, ¿no? Que dice, o sea, me abrió los ojos y te cambia la perspectiva y la idea de lo que tienes del país, ¿no? De la familia. Su hermana estudió también ingeniería en sistemas computacionales. Ahorita ya se casó y está en casa. Su hermanita igual quiere ser doctor. Entonces, como que se preparan mucho. Igual por toda la competencia que tienen, ¿no? Entre tanta gente que hay. Pero, pues, la mayoría estudian, al menos ahí en la ciudad en la que él está. Porque hay pueblitos, obviamente, que igual que aquí en México no se han preparado, ¿no? Pero él está muy cerca de Isla Mabaz, que es la capital. Y, pues, las chicas están muy preparadas y muchas trabajan. Y las ves incluso sin el velo. Porque entre más a la orilla te vas, más cubiertitas, ¿no? Te vas a la ciudad. Porque fuimos a La Hor, por ejemplo. Que es una ciudad muy moderna. Y las chicas, súper arregladas. ¿Pero usan velo muchas de ellas? Las personas mayores, sí, cubiertas, ¿no? El velo cubriendo cabello. Pero las jovencitas, no. En cuestión de las mujeres, creo que sí tenemos un concepto erróneo. Pasa igualmente India-Pakistán. Ahora lo dices tú que se cree que es sumisa a la mujer y todo. Pero, en realidad, yo he conocido unas muy, este... Muy canijas. La verdad es que sí son muy canijas. Muchas estudian igual ingenieras. Las indias, por ejemplo, muchas ingenieras. Y igualmente de ciudad. Y pues solamente ese concepto que tenemos, pues, en las villas, ¿no? En las pequeñas villas igual sí está la india sumisa. La que nada más está en casa. Pero en las ciudades grandes, pues, es como una vida, como la vida de nosotros en América, ¿no? Trabajan, estudian, este, también no se dejan. Sí, incluso hay hogares donde la mujer lleva los pantalones. Ajá. Sí, no lo dudo. Entonces, a ver. Te casas, fuiste a Pakistán, te casas, regresas, el se va a Dubái y hacer todos los trámites para emigrarlo a México. Sí, sí, fue mucha la espera porque eso sí fue, nada se negó, o sea, nada se, no fue que nos costara, pero fue la espera. Más que nada hay que tener paciencia, ¿no? O sea, cuando vas a hacer este tipo de trámites necesitas tener en mente que hay que esperar. Pasó mucho tiempo para que nos dieran, tuviéramos toda la documentación indicada, ¿no? Como a los 10 meses de que él fue a Dubái, tuvimos toda la documentación y ya pudo venir a México. Posteriormente, bueno, entra con su tarjeta de residente temporal y a los 3 meses que embarazada. Ah, ya, ya. Algo que, digo, no lo esperábamos. Y le dan la ciudadanía con eso, ¿verdad? Creo que cuando tienes un hijo, cuando tienes un hijo mexicano, adquieres más rápido, ¿verdad? La residencia o qué es lo que les dan. Un año antes, sí. Si no hubiéramos tenido bebé, a los dos años obtendría la nacionalidad. Bueno, a partir de los dos años puede tramitar ya la nacionalidad. Ya con la bebé, al año. O sea, adelantamos un añito, como quien dice. Ah, ok. Ah, mira. Sí, pero pues sí fue preocupante porque te digo que no tenía trabajo. Pues sí, angustiante que al momento no le quiso decir a su familia. Yo creo que les avisó cuando ya tenía yo como 7 meses de embarazo. Algo por el estilo de que, ah, sorpresa, ¿no? En un par de meses van a ser abuelitos. Algo así. Él estaba más preocupado en el trabajo ahorita que estar comunicando que iba a ser papá, ¿no? Me imagino. Pero para que vean las responsabilidades de traer a un esposo extranjero a México, ¿no? Y que ponerse a pensar desde antes cómo le van a hacer porque probablemente los primeros meses no va a haber trabajo, no va a haber dinero. ¿Y de dónde van a sacar el dinero para los gastos? Sí. Más, ellos que traen otra mentalidad de que no, bueno, el hecho de que tu esposa mantenga el hogar es un poco difícil, ¿no? De asimilar para ellos. Les pegan el ego. En estos países no es tan, no creo que sea común. Yo no he escuchado de alguien que diga no es normal el ver que la mujer salga y que el esposo se quede en casa. Aquí sí. Actualmente es más fácil para una mujer encontrar trabajo. Pero bueno, es un proceso a fin de cuentas, ¿no? Y te digo, es lo que hay que tener en la mente, que hay que tener mucha paciencia. Y bueno, ya llega a México. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con...? Vamos a tocar el tema de la religión. ¿Tú descubres cosas del Islam que te llaman la atención, que te gustan? ¿Tu esposo es muy religioso? Sí, ora, no toma, no fuma, no come. No comemos, puerco. Pero me respeta mucho. Yo volví al Islam hace... antes de que fuera a Pakistán. Yo creo que como un año antes de que fuera a Pakistán. Pues ya fui como musulmana. Sin embargo, no soy... nunca he sido muy religiosa. Entonces sí es algo en lo que creo, pero tampoco investigo demasiado. Y me tiene mucha paciencia por lo mismo, ¿no? O sea, no es de las personas de que oye, a ver a qué horas vas a investigar o vas a aprender o no. Me deja que yo solita, conforme a mi velocidad vaya, que yo vaya aprendiendo, ¿no? Entonces, durante este tiempo que platicaste con él a distancia y en esta búsqueda de su mundo, ¿no? De lo que es él, descubres el Islam y dices, de aquí soy y tú decides, como dices, volver al Islam, ¿no? Que muchas decimos convertirse musulmán y ustedes dicen volver al Islam. Yo veo que no va nada en contra de lo que yo creo, ¿no? De lo que siempre he sentido. ¿Le están enseñando algo a tu hija sobre el Islam? Sí. La oración, pero lo básico, apenas está aprendiendo. Se ha de ver muy bonita orando. Sí. Ahí junto al papá. Aunque no entiende muy bien qué es, pero pues así es poco a poco. Él, cuando llegó a México, no sabía mucho español, ¿verdad? Dices que no sabía. ¿Cuál es el idioma que se habla en Pakistán, en donde él es? Urdu. Urdu. Hablan urdu, él habla pasto y habla panjabi. Y cuando llegó aquí, pues conmigo era inglés. Como al, cuando regresó de Cancún, que te digo que fue a buscar trabajo y que no encontró, como que le quente de que tenía que comenzar a aprender el español, porque desde un principio le había dicho que lo aprendiera, pero no le echaba muchas ganas, como que él tenía la esperanza de que en inglés lo contrataran, pero no. Entonces, a partir de ahí comenzó pues a practicarlo, practicarlo. Y lo que tienen ellos, yo, por ejemplo, si no hablo bien algo, me da pena que me escuchen. Me chiveo. Me chiveo hablándolo. Pero ellos no, ellos son muy aventados. Y aunque lo pronuncie mal, lo habla sin problema, ¿no? Y eso le ha ayudado mucho. Ahorita ya sin problema lo platica con la gente. Pues imagínate, el trato también en el local le ayudó. Exacto. ¿Tienen alguna característica que los identifique a los, a los pakistanís? Algo curioso que les hayas encontrado. Que dijeran, esto es muy de un pakistaní. Así es un muy pakistaní. Pues si acaso el movimiento de cabeza, que es muy parecido al de India, ¿no? Que el que hacen así, yo no puedo. ¿También ellos lo hacen? A mí me parece gracioso porque yo no puedo. Es como, no, no, no puedo. Lo he intentado, pero. Pero de ahí en fuera no había algo que fuera así, diferente a los otros países, ¿no? Porque sí se enfocan más en hablar con los hombres, hombre con hombre. Oh, sí. Entonces, si tú vas... No te ni te saludan, a ti como mujer. Ajá, pero no es tanto por falta de respeto o que seas ignorada, sino al contrario, ¿no? Porque como varón hacia la mujer, pues no, y más a la mujer de alguien más, no se dirigen directamente, ¿no? No dan la mano al saludar. Cuando llegué, sí llegué y le planteé un beso en la mejilla, pero fue el instinto mexicano. Ya, ya. Entonces, sí, sí, se sacó de onda, cabrincó. Es que en México somos más apachadores, ¿no? Como que llegas y el abrazo y hasta aprietas a la persona, ¿no? Para mostrarle el cariño. Allá, pues no, es un poquito más crío, más reservado. Exacto. De hecho, yo no sé si en las escuelas ellos van mixtos también o están separados. La escuela donde está su hermanita ahorita sí es mixto, pero pues hay escuelas donde están separados y las hay. Y en todas partes, nada más para caballeros, o sea, como que sí segmentan mucho, ¿no? Sí separan mucho. Ah, sí. Sí, sí, sí. He visto, aquí en Estados Unidos me llegó a, me llegué a encontrar a como muchos árabes, que bueno, no son pakistanes, pero árabes, que en el parque así, un grupo de hombres de un lado, unas mujeres del otro, como que se reunieron varias parejas en el parque, ya sabes, y pero las mujeres platicando con mujeres y los hombres con hombres. Y se veía tan, tan curiosa la escena de, de yo verlos así tan separados, pero no es separado de poquitos separados, así de un grupito aquí y luego un grupito acá, no, un grupito aquí y el otro grupito hasta acá, o sea, como una brecha muy grande entre el grupo y el otro. Pero de repente iba uno, a un hombre así, al grupo de mujeres, como yo creo hablarle a la esposa o decirle algo, este, oye esto y el otro, y ya se regresaba con los, con los hombres, pero sí muy separado, y era tan curioso ver eso, esa barrera, no, que tienen que hasta en las fiestas, no pasa mucho, no, que vas a las fiestas y cada quien, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Ahora, este, pues seguir trabajando en las tiendas en México. Sí, abrir más negocios, a ver qué más se nos ocurre. Y ahora que ya pasó el tiempo que habla español, ya no quiso buscar en otro, en otro lugar trabajo. Pues mira, la situación, como en todas partes está difícil, aquí en Jalapa principalmente, nos encantaría en algún futuro cercano ir a Canadá, si se da adelante, si no, pues le echaremos todas las ganas aquí, ¿no? Porque también, en cuanto a la República Mexicana, en todas partes puedes encontrar, pues, inseguridad, ¿no? De ahí afuera ya él es muy jalapeño. Me platicaba que cuando regresó, fue hace unos meses a visitar a su familia, a Pakistán, y que él se sentía raro al llegar. Ya. Hasta la misma gente le decía, bueno, ¿por qué das tanto las gracias? Que nada, Shukriya, Shukriya, que le llevaron un vaso de agua, Shukriya, ¿no? Para todo, y normalmente no lo hacen. Al manejar también, ya parece hormiguero. Sí. Ya manejaba precavido, ¿no? En Pakistán, pero en México de repente también manejan, bueno, en el DF, pero en Jalapa a lo mejor son más tranquilos, ¿no? Sí, son más tranquilos, aparte es más pequeño, entonces igual, este, la ciudad ya la conoce de pieza a cabeza mejor que yo. Pues, ¿qué te puedo decir? Ya se adaptó muy bien, es lo que tiene. Los primeros seis meses fueron muy, muy, muy difíciles para él, muy complejos, se deprimió, porque no tenía con quién hablar, él estaba en casa limpiando, yo llegaba del trabajo y ya tenía todo listo. Pues, fue mucho apoyo para mí, ¿no? Que estaba acostumbrada a hacer todo. Pero bueno, después de esos seis meses, cuando retoma la parte laboral, creció como persona ya solito. Es como si hubiera yo traído a un niño chiquito a México al 100%, depende de ti, porque tú eres su intérprete, le das tu punto de vista de cómo es su entorno, pero va creciendo. Entonces, como a los dos años, yo creo, de que ya estaba aquí, que ya hablaba y que ya solito veía a los vecinos, los saludaba, platicaba con tu lanito, con su tanito, le decía yo, ¡ay, qué rápido creciste! ¡Ya caminas! ¡Un solito, un solito! Pero sí extrañaba hasta cierto punto esa dependencia que tenía, ¿no? Pero qué bueno que ya tomó su papel de esposo. Ya te aligeró el trabajo a ti, ¿no? O sea, gracias a eso, gracias a que está aquí, tuve la oportunidad de renunciar a mi trabajo y no perderme la infancia de mi hija, porque la de mi niño, pues desgraciadamente no vi cuándo caminó, no vi cuándo comenzó a hablar, primero pasó, todo me lo perdí. Y con la niña no quería que pasara lo mismo, entonces, ahorita está en la guardería, pero es un ratito. Voy por eso, pues preparo la comida y lo estoy disfrutando, la verdad es que sí. Se ve que él es buen papá, buen esposo, ¿recomiendas a los pakistanis? No a todos, no a todos. No, hay que estar muy, muy a las vivas, muy, abrir mucho los ojos, porque es que no depende de tu nacionalidad, ahí ya depende de la persona. Pues ahí es igual que aquí en México, te puedes encontrar una persona buena o una persona mala. Exacto. Solo mucho ojo, mucho ojo. Isabel, qué bueno que estuvimos platicando, muy interesante, te veo muy contenta, que tuvieron momentos difíciles, pero estás muy contenta ahora y me da mucho gusto verlo en tu rostro y haber estado platicando contigo. Gracias por estar aquí. Tenemos una cita la siguiente semana para escuchar una historia más de Cuéntamelo Todo. Yo soy Patricia Reddy y te mando mucha luz en donde te encuentres. ¡Hasta la próxima! Cuéntamelo todo con Patricia Reddy. Cuéntamelo. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo. Cuéntamelo todo.